Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube. Xiaomi tuvo su presentación en donde vimos el Xiaomi Mi Mix 4. Un teléfono interesante, pero espérate, 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 espérate. Que Xiaomi también lanzó un perro cibernético. ¿Qué? Soy Cyberdog, Tietan. ¿Qué? Oh my God, esto sí es tecnología, señores. Y esto sí me parece interesante. Vamos a esperar un poquito para el video del teléfono. Pero Xiaomi en su cuenta de Twitter puso, last but not least, lo último pero no menos importante. We got another surprise for you, Xiaomi Cyberdog. Que para ser honesto, se parece o es una copia real de los Boston Robotics. Se parece mucho a esos robots, vean. Es un perro, o sea, un perro se va a parecer a otro perro. A mí me gusta que Xiaomi, que más empresas, entren a este mercado. Mira aquí, from the inside developed high performance. Bio-inspired quad robots. O sea, cuatro patas y es bio-inspirado. ¿Qué hace este robot? Un máximo torque de 32 Nm, rotación 220 RPM. El procesador NVIDIA Jackson Savior de 21 tops. Velocidad máxima 3.2 metros, creo que eso es metros por segundo. Y tiene un disco duro SSD de 128 GB. ¿Qué hará en ese disco duro? ¿Qué grabará? Maximum payload, o sea, tres kilos, que puede cargar tres kilos, me imagino. Y tiene seis micrófonos. Intel real es sim para los sensores. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Me emociona ese mercado! ¡No puede ser! Vamos a ver, vamos a ver. Presentación. Señores, en la presentación vale mucho. Yo no he visto Boston Robotics. Yo no he visto una presentación así. Me encanta. ¡Oh, con musiquita! Se ve muy mal este video. Demo real. ¡Oh, my God! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¿Pero qué hace esto? No, no hay audio, como quiera. No hay audio. ¡Oh! ¡Wow! Míralo caminando. Quiero 10. ¿Tú te imaginas? ¡Ay, Dios mío! Anda con eso en la calle. Es el futuro, señores. Puede cargar cosas. ¡Oh, mira cómo va saltando! ¡Oh, mira cómo se mueve! ¿Pero qué más hace eso? Correr. Carrera. ¿Tú te imaginas? Carrera de Cyber Robots. No, papá. Míralo cómo se mueve. El final del mundo, papá. Estos son... ¡Mira cómo mueve el culo! ¡Ay, está perreando! ¡Perreo! ¡Wow! Tiene los sensores al frente. ¡Mira! ¡Uf! ¡Se para! ¡Oh, my God! ¡Se para, loco! ¡No mames! Se voltea. Y hace como un perrito en el piso. Y no se guayará. ¡Oh! ¡Se voltea como un perrito, loco! ¡Wow! Yo tengo que ver el de Boston... El de Boston Dynamic. Si quieres más videos de esto, díganmelo. Y así vemos cuál es mejor. ¿Tú te imaginas? Tú caminando con un perro así. ¡Oh, que un perro tenga láser así! ¡Alguien se me pega! ¡Muérdelo! Vamos a ver la presentación. Esto fue ya hoy en la presentación. ¡Oh, ladra! ¡Ladra, loco! ¡Oh, mira cómo se mueve! No, yo no entiendo nada de lo que está diciendo. ¡Hola! Ahí está el CEO de... Lo está saludando. Va a responder. ¡Ay, Dios mío! Me encanta, me encantan estas cosas. ¡Oh! Se para. Mira como... A la orden que... Lo que él le pide. Dame la mano, salúdame, les dijo. Y él lo saludó. Lo va a dejar para que haga su show. Le dijo ya, ahora yo me voy para que tú termines la... Continúe con la presentación. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Dáfifla! ¡Se viró! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buena niña. Saluda a la gente. Hiciste muy buen trabajo hoy. Bye, bye. Dile adiós, dile adiós a la gente. A ver. Despídete de la gente. ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Quiero 10. Demasiado interesante. Parece que esa prueba de agua no da muchos detalles. El CyberDog. ¿Te vas a comprar uno? Díganmelo aquí en los comentarios. Yo quiero uno. Súper interesante. Eso ha sido todo por el video. Si os ha gustado, siempre una manita arriba. Marciano Tech. Cierra sección.